La ciudad colonial es un hermoso pedazo de geografía caribeño, de tan solo un kilómetro cuadrado, donde se atesoran los más caros secretos del Nuevo Mundo y los exquisitos aportes culturales de la dominicanidad. La primera calle, la primera catedral, la primera fortaleza y la primera universidad de América se construyeron en este lugar, donde también fue extinguida la población aborigen y siglos después aquí nació la dominicanidad. La ciudad tiene momentos de mucho esplendor, el siglo XVI. Nuestra ciudad ya está concebida como la única ciudad con criterios del siglo XV, una ciudad medieval, aunque no se desarrolló así en su totalidad porque las construcciones ya se originan en el XVI con la llegada de Fray Nicolás de Obando como gobernador de la isla. Unos 70 monumentos llenos de informaciones de la era colombina quedaron estratégicamente ubicados y se conservan en las 16 calles que integran la ciudad colonial. El 8 de diciembre de 1990, la ciudad colonial de Santo Domingo fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad universal de preservar sus riquezas históricas. Si tú comparas las zonas históricas de todo el mundo, no solamente por la importancia que tiene ser la primera, la primada, no solo por eso, sino porque tenemos todavía, hay grandes lugares para descubrir. Yo soy el primer sorprendido de cómo en la zona colonial todavía hay lugares para uno descubrir y evidenciar su valor. En cada museo, en cada monumento, hay mil historias coloniales que se conservan en su interior para que las presentes y futuras generaciones conozcan su historia. El Museo Alcaza de Colón es un museo histórico, como todos sabemos. Ahí vivió la familia de Diego Colón, el primer hijo de Cristóbal Colón. Ellos llegaron en el 1510 con su esposa María de Toledo y parte de la familia. Ahí vivieron varias generaciones. Luego, en el 1955, el palacio fue restaurado y se puso como si fuera la primera vez, como el original. Y el palacio, sus colecciones y sus muebles que contiene son precisamente del siglo XVI, la época que llegaron ellos, en el 1510. El Museo de las Casas Reales es otro de los museos que debemos resaltar. Considerado por las leyes dominicanas como Museo Nacional Dominicano, fue creado para coleccionar y resaltar la historia, vida y costumbres de los habitantes de la española durante la época colonial. El Museo de las Casas Reales constituyó en la época de la colonia el sitio de la real audiencia. Desde ahí se dictaron las primeras leyes, las leyes de India, que no solo nos regían a nosotros, regían a todas las tierras descubiertas hasta que esa real audiencia pasó a tierra firme. Entonces, de ahí la importancia de este museo, histórico y cultural. En la actualidad se realizan actividades que promueven la cultura de esta ciudad. Por ejemplo, la Noche de Museos Largos, que se realiza tres veces al año. Y durante esta actividad, la visita a los museos es totalmente gratis y además se realizan un sinnúmero de actividades artísticas. De hecho, en nuestra segunda entrega daremos un paseo por aquellos espacios que son usados por los artistas para poner de manifiesto nuestro arte aquí en la ciudad colonial.